Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a una, a una más de estas mesas que la Universidad de las Américas Puebla ha decidido organizar. En Elecciones México 2021 nos complace el día de hoy presentar la mesa de equilibrio legislativo o mayoría presidencial que requiere hoy México. Mi nombre es Alex Murillo y les voy a dar una pequeña semblanza de nuestros participantes y nuestra moderadora. La Universidad se complace en recibir a Pablo Iriarty, quien ha sido director de Notimex, fundador de La Crónica, conductor de programas en contexto de TV Azteca, fundador del diario La Razón, columnista de Excelsior, conductor del programa de imagen radio Frente al País. Se ha desempeñado también como director general de Información Política y Social del Financiero, donde escribe la columna Uso de Razón. Actualmente es corresponsal de dicho diario en Estados Unidos. Es periodista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es solamente premio nacional de periodismo. Sea usted muy bienvenido. Gracias. Buenas noches y a mis compañeras y compañeros de panel. Mucho gusto. También tenemos hoy a Horacio Vives, quien es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrado y actualmente es profesor del ITAM y director ejecutivo del Centro de Estudios Alonso Lujambio. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina de la Presidencia y consejero electoral de la Ciudad de México. Ha escrito sobre elecciones, biografía política, América Latina, política mexicana y comunicación política. Es articulista y analista político para diferentes medios nacionales e internacionales. Ha escrito diferentes libros destacando El Poder Compartido, un ensayo sobre la democratización mexicana que coescribió con el gran Alonso Lujambio. Un trabajo que, debo mencionarlo, ha sido muy importante en mi formación. Sea usted bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. También nos acompaña la doctora Laura Valencia Escamilla. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesora titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, investigadora del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores con nivel uno, desde el primero de enero del dos mil cinco. Es responsable del proyecto de investigación, la relación ejecutivo-legislativo en la colaboración de políticas públicas, marco jurídico y criterios de evaluación. Cuenta con diversas publicaciones como son la representación parlamentaria, un recorrido histórico por la teoría política, representación política, instituciones y gobernanza y élites parlamentarias y profesionalización legislativa en México, entre otros. Doctora, sea usted bienvenida. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a la Universidad de las Américas por la invitación. Y ahora me complace presentarles a la moderadora de esta mesa, que es la doctora Rocío Pineda, quien cuenta con un doctorado en comunicación y periodismo y posgrado en comunicación de gobierno local por la Universidad Autónoma de Barcelona. Maestra en comunicación y licenciada en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Iberoamericana. Se especializa en el diseño e implementación de estrategia de comunicación y relaciones públicas para el sector público y privado. Más de 15 años de experiencia en campañas electorales, comunicación política, manejo de crisis, infraestructura y proyectos de alto impacto en México, Latinoamérica y en España. Ha sido docente de la Universidad Panamericana del CIDE y, por supuesto, de esta casa de estudios Loud Lab. Doctora, le cedo a usted la palabra para coordinar. Muchas gracias, Alexi. Muchas gracias a nuestros participantes en esta mesa. Y bueno, pues el tema de esta mesa es algo que pues tenemos que discutir porque entre tanto ruido que hay ahora en las campañas, a veces se nos olvida ir como al fondo y a las consecuencias de lo que traerá la votación de junio. Que como todos hemos escuchado, es la votación más grande de la historia y donde va a haber una reconfiguración en muchos de los lugares de nuestro país. Y en México tenemos como una larga discusión, ¿no? Sobre ciertos como hitos que según nuestra, digamos, nuestra fantasía, iban a marcar lo que iba a ser como el desarrollo democrático. Primero pensábamos que iba a ser como la alternancia. Llegó la alternancia. Luego, cuando tuviéramos, bueno, un congreso plural. Llegó un congreso plural y los partidos perdieron la mayoría. Y luego, bueno, vimos que esto no era la panacea y entonces después pensamos en las coaliciones de gobierno, ¿no? O legislativas, ¿no? Tipo el cambio, el pacto por México. Y entonces, bueno, hemos ido como transitando en este camino. Y hoy en día, bueno, volvemos a esta discusión de cuál tendría que ser como el modelo o las consecuencias o cómo tendría que transitar la democracia mexicana en este nuevo escenario que estamos viviendo. Si vamos a seguir en un gobierno unificado, donde tanto presidente como cámara sean del mismo partido y tomen decisiones unificadas, o si lo que le conviene más en este momento al país es tener esta discusión y este debate todo el tiempo entre poderes para llegar a acuerdos, ¿no? Con un gobierno dividido. Las recientes encuestas, si bien muestran que hay un descenso, pues un poco natural, porque el tope al que había llegado Morena fue muy alto, se va a seguir manteniendo cierto control sobre las cámaras, pues sí se ve que va a haber como una reconfiguración al interior. En este sentido, me gustaría preguntarle al señor Iriart, ¿cómo percibe usted esta relación entre Ejecutivo y Legislativo a partir de lo que será la elección del 6 de junio? Gracias, y es un halago compartir esta mesa con mis distinguidos compañeros de panel. Mira, primero, no sabemos qué va a pasar. Las encuestas sí tienen una cierta coincidencia en que tanto Morena y sus aliados como quienes son la oposición real están más o menos en equilibrio. Entonces, no sabemos qué va a suceder. Es una incógnita. Así es la democracia. Y por eso, bueno, quienes crean en uno u otro proyecto o quienes estén muy a gusto o quienes no estén a gusto con lo que está sucediendo, pues tienen, tenemos que ir a las urnas. ¿Qué va a suceder? Me parece que, para abreviar, si gana la coalición del presidente López Obrador con los votos suficientes para cambiar la Constitución, bueno, se consumará la destrucción de las instituciones democráticas que nos hemos dado a lo largo de las últimas décadas y no de dos o tres décadas, de bastantes décadas. Y se consumará el proyecto nacionalista, estatista del presidente y la concentración del poder en un solo puño, el de Andrés Manuel López Obrador. Ya tiene prácticamente al Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Les atorban los organismos autónomos y eso se podrán quitar con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Si gana, es decir, si no gana esa mayoría absoluta la coalición oficial, entonces creo que viviremos momentos complejos porque dentro de las virtudes que muchos le atribuyen al presidente, y ciertamente las tiene, pero eso está como está, tiene un gran defecto. Él no puede dialogar. Él nunca ha podido dialogar con la oposición que es negociar, que implica ceder. Tú tienes que, cuando dialogas, tienes que ceder. Y nunca he visto que haya cedido en un diálogo con el que piensa diferente. Será toda una prueba para nuestro sistema democrático lo que se viene el día 6 de junio. Muchas gracias, señor Iriar. Yo le quisiera preguntar a la doctora Laura Valencia. Estos tres años que vivimos con esta legislatura que recientemente terminó, digamos que en la historia reciente de México, pues no se había visto una legislatura en estas características. Tal vez desde 1997, si no me equivoco. ¿Qué similitudes y qué diferencias habrían en la conformación de la legislatura y los resultados que se obtuvieron en estos tres años? Gracias. Muy honrada por estar acompañada de tan distinguidos colegas. Bueno, pues sobre la pregunta, definitivamente coincido en que no estamos en una situación estática, la democracia es dinámica y definitivamente a veces podemos llegar a tener gobiernos unificados y a veces gobiernos divididos. A partir de 1997 ha habido una suerte de cambios, de intercambio entre estas posturas de gobierno dividido, gobierno unificado. Pero yo aquí pondría un poco a la pregunta sobre qué tanto se parece a esta unificación de antaño. Yo creo que aquí tendríamos una diferencia y es muy importante. La diferencia es que el gobierno unificado que tenemos hoy es por coalición. No es un gobierno de un solo partido. Entonces esa es una gran diferencia porque definitivamente las coaliciones, bueno, yo he hecho algunos análisis sobre coaliciones, las coaliciones lo que he observado en estos análisis es que no siempre son estáticas, no siempre son estables y muchas veces la negociación va en función de varios elementos. Uno puede ser el elemento de la volatilidad electoral, no siempre los partidos son los mismos. Digamos, hay tres básicos o había tres básicos. y en esos tres básicos, bueno, se incluían, se integraban partidos pequeños y esos partidos pequeños a veces ayudaban a hacer la diferencia en torno a la numeralia. Y posteriormente, bueno, pues también tenemos otra gran diferencia, es que no siempre las negociaciones son como a veces de repente hay mitos, de si un partido siempre está con uno u otro con otro. Estas negociaciones han variado de tal manera que se ha podido localizar que muchas de las votaciones incluso participan todos los partidos. Entonces hay un cambio, hay un intercambio o hay una dinámica negociadora que está constantemente eferveciendo dentro del propio Congreso. Y un tercer elemento que yo creo que también es muy importante es no solamente la capacidad negociadora, sino la oposición no solamente en tamaño, sino quién compone la oposición. Hemos tenido, así como hay gobiernos divididos y unificados, hemos tenido oposiciones que están más unificadas u oposiciones que están más fragmentadas. Y precisamente la que tenemos o la que está por concluir ha sido una oposición fragmentada y que de alguna manera pues eso también dificulta la cuestión sobre todo de la disciplina. Entonces la disciplina tanto para gobierno unificado, con gobierno unificado por coalición y al mismo tiempo oposición fragmentada, no unificada, sino con problemas de disciplina, pues eso evidentemente mueve de alguna manera las condiciones, la dinámica que se pueda dar al interior del Congreso y bueno, tiene sus efectos definitivamente en el resultado, sobre todo en términos de producción legislativa y en términos que bueno, si quiere lo comentamos en otro bloque, pero en términos de producción legislativa hay una dinámica también igualmente interesante. Muy interesante, doctora. Muchas gracias. Doctor Vives, bajo este mismo tono o lo que menciona la doctora, ¿cómo percibe usted el comportamiento del legislativo en esta legislatura? Y digamos que ¿cuál podría ser la agenda legislativa tanto del partido mayoritario en el gobierno como de la oposición para la próxima legislatura? Muy bien, pues de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir el foro con la doctora Laura Valencia y con Pablo Iriart, a quien saludo con mucha aprecio, considerando que fue una persona clave que me permitió en su momento el ingreso como columnista del diario La Razón ya hace algunos años. Bueno, quisiera antes de abordar puntualmente las preguntas que me estás haciendo, poner algo de contexto que me parece muy, muy, muy importante, Rocío. Y esto se refiere a que creo que independientemente de la voluntad, los gustos o las preferencias o qué necesita el país, yo creo que lo fundamental en todo caso es que se respete la voluntad de los electores. Esto que puede sonar tan evidente y tan obvio es muy importante considerando lo que vimos que ocurrió con la conformación de la legislatura que está por terminar y las medidas que se tomaron para justamente evitar lo que ocurrió de cara a la integración de la próxima legislatura en septiembre. ¿A qué me refiero? Y hago muy brevemente una exposición de contexto para la audiencia. En julio de 2018, en esa jornada electoral, en esa noche de apoteosis, donde todo mundo sabemos que fue el triunfo indiscutible de Andrés Manuel López Obrador, ese famoso 53%, este por ciento inequívoco, ese mismo día, esa misma jornada electoral, con esos mismos funcionarios de casilla y con esos mismos resultados, no nos detenemos mucho en observar algo que es muy importante. Y es que esa misma noche, ese tsunami o ese torbellino electoral que favoreció Andrés Manuel López Obrador, en esa noche se generó una mayoría todavía más grande que ese 53% de los votos en favor de López Obrador y fue un 56% de votos que no le favorecieron en el legislativo, y pienso específicamente en la Cámara de Diputados. Esto es, hubo todavía una mayoría más grande que estaba inclinada por los contrapesos en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados. Más allá, digamos, de las reglas mecánicas de la conversión de votos en escaños, que no me voy a detener en eso porque es algo medio aburrido y técnico, el asunto es que el 44% para cerrar números votó por los partidos que integraban la coalición Juntos Haremos Historia en el Congreso. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué momento el partido Morena, el partido del presidente que obtuvo números cerrados, 38% de los votos, obtiene cuando ingresa a la legislatura una mayoría por sí misma y además una mayoría calificada con sus aliados para prácticamente hacer los cambios constitucionales que se requieren en la Cámara de Diputados, no es el caso del Senado, sin necesidad de contar con alguna otra fuerza opositoria? Aquí claramente estamos hablando de un fraude a la voluntad ciudadana porque eso no fue lo que ocurrió esa noche de julio de 2018. Como sabemos, ahora el INE emitió unas reglas para justamente evitar esa sobrerepresentación ficticia por los errores que había en el diseño del acuerdo de coaliciones y luego las renuncias que se fueron dando de manera individual o cómo los partidos que en su momento fueron antagonistas electorales luego se convirtieron en coalición parlamentaria al arranque de esta legislatura, cómo se fue dando la historia de esa mayoría, digamos, oficialista. Creo que eso evidentemente hizo que la agenda de legislativa durante esta legislatura que está expirando pues estuviera evidentemente controlada por los temas que son del interés de gobierno. Y aquí me regreso a lo que señalaba Pablo Uriarte en su primera intervención. Pues la verdad es que no sabemos qué va a ocurrir porque tenemos que esperar a que se den los resultados electorales, ver ahora cómo se van a conformar esos votos específicamente en la conformación de bancadas en la Cámara de Diputados, en la legislatura que está por inaugurarse en septiembre. Pero sin duda alguna lo que creo que sí es importante señalar es que la agenda del gobierno en general no ha sufrido grandes cambios, inclusive, quitando por supuesto el efecto muy, muy, muy importante que no hemos hablado, pero que tiene que estar presente en todas estas conversaciones, que es el tema de la pandemia, quitando el aspecto de la pandemia y todo lo relativo al COVID, la agenda de gobierno ha estado muy marcada por dos cosas que creo que son centralmente importantes. Uno, llámenle como quieran, la destrucción, la reconversión, el desmantelamiento de todas las reformas que en su momento fueron aprobadas y ahora puntualmente lo que veo es una vocación de gasto muy vinculado a proyectos faraónicos, proyectos muy importantes de infraestructura en la agenda del presidente y por supuesto una agenda de gasto clientelar muy importante. Muchas gracias, doctor. Doctora Valencia, estamos como muy acostumbrados también a pensar en que, pues bueno, esta elección se rige, digamos, por las decisiones y por las conversaciones que tenemos en el centro del país, ¿no? Y, pues no, resulta que hay realidades locales muy particulares y a esto de que ahora las elecciones sean totalmente concurrentes, pues bueno, hace que las decisiones y la vida local tengan una repercusión absoluta en una elección que sería federal. Este y otro tema, como por ejemplo la reelección legislativa, que es la primera vez que digamos que se va a operar como tal, ¿qué repercusiones tendrían en la conformación del Congreso y de la disciplina para llevar como la agenda del gobierno y que también la oposición pueda llevar una agenda? Gracias. Es una pregunta, perdón, muy importante porque efectivamente el esquema centralista que últimamente hemos tenido en relación no solamente por la toma de decisiones ejecutivas, sino también por las decisiones que se dan al interior de la centralidad ahora con el INE centralizado, pues definitivamente estas elecciones son muy importantes y reflejan precisamente la importancia de los entornos locales en referencia a la parte central. Y esto, bueno, no solamente se manifiesta en cómo se están moviendo actualmente las encuestas, han estado moviéndose de alguna manera y eso pues en referencia a efectos que están teniendo por circunstancias contextuales a nivel local. Pero por el otro lado también hay que decirlo a nivel de la, digamos que la segunda parte de la pregunta que se me hace sobre la reelección, creo yo que esa es una parte muy, muy importante porque no solamente es por primera vez después de más de 80 años que se elimina la consecutividad, hay ahora consecutividad y un dato interesante es que el 90% de los diputados, por lo menos para la legislatura federal, solicitaron ser reelectos. Pero ahí es donde viene, digamos, no la trampa, pero sí el entramado en el cual esta posibilidad de dejar libres a los legisladores se cierra porque precisamente la ley manifiesta que es a través de la dependencia de un partido político, solo a través de los partidos políticos es como pueden postularse estos legisladores. Entonces termina de ser esta individualidad y por tanto la representación de las localidades y se traslada a la representación de los partidos porque de ese 90% que solicitaba reelegirse solamente un porcentaje menor, alrededor del 60%, pudo ser reelegido. Entonces ese es un elemento que también forma parte importante, la centralidad no es solamente en términos de la concurrencia de las elecciones, sino también la centralidad que la propia legislación otorgó a los partidos políticos, en su mayoría, bueno, en sí mismo siempre han estado centralizados, él otorgó a los partidos políticos al adjudicarles a ellos la postulación de candidatos, la postulación de personalidades para la siguiente elección. Y entonces, bueno, pues llama la atención que en su mayoría, un número muy importante quiso, solicitó esa posibilidad, pero los partidos, bueno, por negociaciones, por una serie de entramados al interior, y también hay que considerar otro elemento, la paridad. Entonces, también los elementos de paridad también son sumamente importantes y han influido de alguna manera para que los partidos tomen decisiones de una forma centralizada, pero que probablemente tenga efectos locales y eso, pues seguramente las personas que nos están viendo seguramente estarán viendo los efectos en términos de que ha habido muchos desajustes o que ha habido muchas, muchos, bueno, no indisciplina, pero sí por lo menos de alguna manera en cono entre los partidos a nivel local y a nivel federal en términos de cómo se seleccionan de esos candidatos. Gracias, doctora. Licenciado Iriar, pues estamos viendo como un panorama donde tanto las tendencias de las encuestas, pero también la centralización, como decía ahorita la doctora, de los partidos y de las decisiones, están dejando muy poco espacio a los contrapesos. Sin embargo, existen también los contrapesos a nivel, digamos, horizontal y vertical y en este sentido pues los gobernadores tal vez están jugando un papel importante en esto de los contrapesos a nivel legislativo. Para nadie es un secreto que los gobernadores tienen poder de decisión en los candidatos que van a las diputaciones federales. Entonces, en su opinión, ¿cuál sería el papel que están jugando los gobernadores, en especial los que tienen además elecciones locales, para lograr ciertos contrapesos en el Congreso y poder también gestionar recursos y situaciones para sus estados? Sí, creo que el papel de los gobernadores es bastante complicado en este momento porque dependen de los recursos de la federación. O sea, la federación es la que envía a los estados de lo que se recauda y hace las participaciones. y insisto, tenemos un presidente profundamente intolerante que a sus principales opositores en los gobiernos de los estados los castiga. En época electoral pide el desafuero y lo consigue en la Cámara de Diputados de un gobernador, el de Tamaulipas. Yo no sé si sea culpable o no, en fin, no entro al fondo de ese tema, pero hacerlo en época electoral es mostrar el filo del hacha a los demás gobernadores. Se ponen contra mí, aquí están, los desafuero y ahora que un juez de la Suprema Corte dijo eso, no ha lugar la pregunta de si pueden actuar contra él aún en contra de la voluntad del Congreso local, dice, no, 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 no me importa. El señor no tiene fuero. Es decir, los gobernadores están siendo presionados de una manera como no lo veíamos desde hace muchos años. Es decir, como contrapeso del poder, mis respetos para los gobernadores que se atreven a decirlo, pero recuerden en la época crítica del COVID les mandaban batas que se rompían, que eran prácticamente de papel azul, les mandaban los peores equipos, nunca pudieron, han podido administrar el sistema de vacunas. En la tendencia centralista que decía la doctora Valencia, creo que se ha acentuado muchísimo porque los gobiernos de los estados siempre han estado supeditados a las participaciones del centro, pero ahora no solo eso, a las participaciones, temando, no temando, y también a las decisiones en materia judicial, temando la PGR, temando la Unidad de Inteligencia Financiera, salvo que seas mi aliado. Entonces, esas tendencias autoritarias, centralistas, y de falta de un espíritu de diálogo y de negociación y de llevar un poco el asunto en paz en el país, creo que hacen indispensable que se aumente la cantidad de gobernadores de oposición para que juntos puedan hacer ese equilibrio. Las encuestas dicen que el que va a aumentar los gobernadores sin duda es Morena, pero yo digo, bueno, en un marco teórico se necesita mucho más equilibrios ante la tendencia centralista, autoritaria y totalmente partidizada de la presidencia de la República. Gracias, licenciada Iriar. Hace un momento el doctor Vives mencionaba sobre respetar la voluntad popular y aquí un poco lanzo una pregunta provocadora. Bueno, y si la voluntad popular es esta, digamos, que se tome una sola decisión y que no haya discusión en el Congreso, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos, digamos, traducir o interpretar esto que está pasando sobre las decisiones políticas, doctor? Pues, evidentemente, tengo que ser consistente con mi comentario anterior y evidentemente la idea es que se respete la voluntad de los electores, de los las electores y que se traduzca, ¿no? en la formación de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, de los cabildos municipales, las gubernaturas de los estados, los congresos locales, en fin. Ahora, creo que también es importante entender una pieza clave que es nuestro, justamente, nuestro federalismo electoral y nuestros distintos órdenes de administración y de gobierno. Y en este caso yo veo que independientemente de que pueda haber una fuerza, una coalición que hasta ahora pareciera con preferencias o intenciones de voto en varios lados, lo que creo que es importante y esta voluntad está desde 2018, como comenté en mi intervención anterior y desde antes, hay una voluntad de un equilibrio de poder, hay una voluntad de un equilibrio en términos de los contrapesos, de la rendición de cuentas y esto ya se ha expresado en las urnas en 2018, como también se ha expresado en 2019 y en 2020 y creo que esta no va a ser la excepción justamente por la pluralidad política que hay en el país y por el contexto tan peculiar, el contexto tan específico que hay en esta elección, probablemente y ustedes que están aquí en la mesa y las personas que nos estén siguiendo a través de la transmisión, recordarán que en elecciones anteriores pues de repente se instalaban algunos temas que eran de alguna manera importantes, por ejemplo, lo menciono, no sé, en 2009, 2012, el tema del voto nulo, ¿no? Ahora, nadie habla del voto nulo, ¿por qué? Porque el tema que está en la discusión tiene que ver con estas dos grandes espectros que hay y que son la oferta para el electorado, con todo y que las coaliciones no son consistentes, que las coaliciones en alguna diputación pueden ser distintas a nivel nacional o en algún distrito local o en alguna gubernatura, esto es las coaliciones no son consistentes, no son congruentes en todos los ámbitos en los que se va a votar el próximo 6 de junio, pero básicamente lo podemos reducir a dos grandes polos, uno que tiene que ver con la decisión de mantener o de incrementar el poder político del López Obradurismo o el otro que justamente le quiere poner frenos y contrapesos, eso es lo que va a estar de alguna manera reflejado en los resultados electorales y por lo menos es lo que yo veo en términos del clima, del ambiente y de cómo está la discusión electoral y cómo se están presentando los resultados de las encuestas. Gracias, doctor. Doctora, hablaba ahorita del doctor de estos dos grandes visiones o espectros o coaliciones, pero digamos, en esta elección ¿qué papel cree que van a jugar los partidos digamos pequeños que van a tener como aire, van a sobrevivir en esta elección, prácticamente son el Verde, el PT y Movimiento Ciudadano para la toma de decisiones? ¿Van a tener un papel relevante o van a seguir digamos aliados según la causa, según el momento? ¿Cómo lo percibe usted? Sí, claro, definitivamente concuerdo en que hoy la pluralidad es un hecho, no se puede no se puede eliminar incluso probablemente si se votaría por un partido de forma mayoritaria no creo que sea aplastante sino sería una mayoría dentro de una pluralidad ¿no? Entonces ¿cuál es el papel de los partidos más pequeños? Bueno, hoy es totalmente fundamental porque gracias a esos partidos pequeños se conforman esas mayorías como yo decía al inicio no es lo mismo tener un gobierno mayoritario de un solo partido que un gobierno mayoritario por coalición y evidentemente como bien dice el doctor Vives en esta legislatura por una ausencia por un problema de diseño institucional bueno, pues esa mayoría se sobre representó y bueno, tuvimos la situación y las quejas en torno a esa situación de esa mayoría sobre representada entonces ahora ya una vez corregida de alguna manera ese problema de diseño probablemente las digamos ya no habría ese entonces ese toque sobre mayoritario más sin embargo los partidos pequeños son fundamentales porque ellos conformarían esas mayorías entonces por ejemplo en algunos esquemas de proyecciones actualmente Morena Partido Verde y el PT conforman 314 curules la proyección es que conformen 319 supuestamente o sea no se puede saber pero digamos esa sería la proyección y lo mismo para la oposición es absolutamente importante el peso que pueda darle los partidos pequeños entonces actualmente tienen 163 PAMPRI PRD y Movimiento Ciudadano y las proyecciones es que suban a 181 si no es que un poco más entonces ¿cuál es el papel? bueno el papel es sumamente importante y esa importancia pues se la da precisamente el peso numéricamente hablando ahora hay que tomar en cuenta otra cosa ¿qué significa que estos partidos no es solamente que acumulen o que engrosen el tamaño de curules de la oposición o del partido en el gobierno sino ¿cuál es la agenda? ¿hacia dónde iría esta agenda? ¿cómo se conformaría esta agenda? como yo decía la democracia no es intacta la democracia es dinámica y por tanto puede desde mi punto de vista puede haber una especie de lo que yo llamo cooperación desequilibrada ¿qué significa esta cooperación desequilibrada? bueno pues puede haber un partido dominante ¿no? que sea la primera mayoría digamoslo así pero al mismo tiempo puede impulsar ese partido dominante junto con los partidos pequeños que lo sostengan un impulso de agenda no única sino en común el resultado que sea bueno o malo eso ya es otra cosa ya no digamos en esos términos yo no vincularía mi análisis pero lo cierto es que tienen una importancia fundamental y en el otro caso en el caso de la oposición es lo mismo digamos los partidos que dominen en términos de pesos ¿no? de mayorías numéricamente hablando pues también estarían impulsando la agenda propia más la agenda de los partidos minoritarios esto lo comento porque también hablando de datos es interesante que en esta reciente legislatura por ejemplo partidos como Movimiento Ciudadano que realmente muy poquitas iniciativas podían aprobar hoy tienen el 10% de iniciativas aprobadas o partidos como el PES tienen el 7% o partidos como el Partido Verde tienen 3% o el PT tienen 4% de iniciativas aprobadas ya en en el escritorio del Ejecutivo ¿no? ¿cuánto el Ejecutivo? claro todas las que casi todas las que mandó el Ejecutivo actualmente están aprobadas pero equilibran el peso del Ejecutivo en estos términos de también iniciativas ¿qué quiere decir esto? que el Ejecutivo por sí mismo no es el único hoy no es el único legislador sino que también se apoya o en los partidos en su partido digamos en este caso Morena o en los partidos pequeños también para mandar iniciativas que probablemente para evitar pues para para evitar situaciones electorales que no les favorezcan probablemente las pueda también utilizar a los partidos pequeños como para llevar adelante iniciativas que pues son del propio Ejecutivo hoy el Ejecutivo como iniciador de leyes por lo menos en el papel que ahorita juega es otra cosa pero por lo menos como iniciador de leyes no está siendo tan preponderante pero sí los partidos su partido pero los partidos pequeños también están jugando ese papel como mecanismos como intermediadores también de esas iniciativas en la agenda legislativa por lo menos Gracias doctora Licenciado Iriar ahora que la doctora mencionaba las agendas ¿no nos quedan a deber un poco también por ejemplo la oposición ¿no? ¿no ha planteado o ha planteado más bien le pregunto a usted una agenda de temas como para que los electores también decidan si ese es el camino en el que quieren ir o no o digamos que están dando también solo por hecho lo que comentaba el doctor así de bueno pues si yo soy del que quiere contrapesos pues entonces tienes que votar por la oposición pero no hay una agenda de temas legislativos que estén planteando o sí ¿cómo lo percibes usted? Sí mira doctora lo que veo es que el principal punto es a pedirle a los partidos de oposición en este momento que tengan una agenda con respecto al tema agrario al tema laboral no 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 cuidado tenemos un asunto mucho más delicado importante que ha hecho que se junten PAN PRD y PRI ¿cuál es detener la destrucción de México? me preocupa la existencia de cierta ceguera de taller que hay en el país me refiero a México aunque yo esté ahora en el extranjero y como dice cierta canción de lejos dicen que se ve más claro a veces la destrucción del país está siendo tremenda en economía la caída de la economía que venía desde antes de la pandemia es decir en el 2018 crecíamos 2.5 y de repente el 2019 sin pandemia bajamos a 0.1 o sea en crecimiento negativo ¿qué pasó? ¿qué se hizo mal? ¿cómo se tira el dinero? la cantidad de dinero que se tira es una barbaridad lo que se apuesta a petróleos mexicanos equivale lo que se ha perdido en petróleos mexicanos en 2019 y en 2020 equivale a 10 aeropuertos de Santa Lucía a 12.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID a 1.200 hospitales de especialidades equipados con a 1.000 millones de pesos cada uno luego el tema de la de la falta de Estado de Derecho para expulsar la inversión sin inversión no hay crecimiento eso lo sabe todo mundo y resulta que les molesta la inversión y echan para atrás una reforma energética completa entera de pe a pa y con eso se violentan contratos que ya existían es decir en materia económica vamos mucho peor y en materia institucional también empezamos a ver como normal que a un juez al juez Gómez Fierro que acaba de dar otorgar amparos y frenó la contrarreforma en materia energética al juez acaba de salir publicado le echaron encima a la unidad de inteligencia financiera a él a su esposa y a sus dos hermanas y lo vemos como normal o sea como es posible un medio de comunicación crítico que hace la crítica al gobierno que llegó con la bandera de la corrupción y con muchas razones de la anticorrupción y con muchas razones de peso pero a ese medio crítico que señala la corrupción que hay en el gobierno Morena el partido oficial presenta un punto de acuerdo pidiéndole que lo investigue la unidad de inteligencia financiera y que también lo investigue el SAT estos señores no ocurrían ni en la época de López Portillo cuando yo fui una víctima de ello lo pago para que me peguen en proceso y muchos debimos salir de ahí por el vodka publicitario lo que se está haciendo ahora es peor al señor Gudiño el que era el director del metro en la época de Mancera ha dicho no recibimos el metro de la línea 12 en pésimas condiciones y reto a debatir a Marcelo Ebrard a la señora Shenwell y a quien quieran y resulta que de pronto le sale el SAT encima y tiene propiedades aquí y allá es decir el uso faccioso de las instituciones públicas no son propios de una democracia esa es ceguera del taller lo que estamos viendo en tema el tema del empleo la destrucción del empleo de acuerdo la pandemia se perdieron dos millones y tanto de empleos en el año pasado porque no se apoyó a nadie no se apoyó con un peso y México está viviendo de lo que se exporta a Estados Unidos en materia sobre todo automotriz y agrícola en Berris y resulta que no se le mete un centavo y mueren más de un millón de micro y pequeñas empresas se cayó el empleo cada año sale al mercado de trabajo a buscar empleo un millón doscientos mil jóvenes y resulta que en dos años no ha habido crecimiento del empleo ¿qué va a pasar con esos muchachos? ¿a dónde van a ir? es decir la destrucción del país está siendo en las expectativas y aquí me están viendo los jóvenes a ver si ya saliendo de la universidad están tranquilos por su futuro y pueden encontrar trabajo para pagar un departamento casarse como es la aspiración de todo joven a cierta edad cuando se enamora casarse ven el futuro con tranquilidad voten por Morena están preocupados frenen la destrucción del país que está ocurriendo en todos los ámbitos eso me parece lo fundamental de la agenda volviendo a tu pregunta doctora lo fundamental de la agenda es frenar la destrucción de México sin pretender ni de broma reconstruir lo que teníamos porque un huevo roto todos lo sabemos nadie lo puede reconstruir eso no pero hay que frenar lo que está pasando muchas gracias licenciado pues entonces hasta este momento lo que podemos ver es que bueno pues si existe digamos una además de un gobierno unificado pero si existe como una centralización del poder y alcanzamos a ver que en la próxima elección algo no se sabe en qué magnitud o en qué nivel pero algo de esto puede un poco modificarse entonces bueno pues yo les quisiera hacer como un ejercicio pensando en el futuro supongamos que es 7 de junio y más o menos ya tenemos alguna claridad de lo que pasó y vamos a pensar en dos escenarios ¿cuál creen que va a ser el desarrollo del poder legislativo en la próxima legislatura? pensando en el escenario de que Morena pues siga teniendo una mayoría simple pero que pues sí requiera cierta negociación en el Congreso o la otra es que pues Morena conserve digamos esta mayoría y sus aliados y entonces no requiera como de negociación con las otras partes entonces que me dijeran como cuál creen que va a ser lo que va a pasar al interior del Congreso y con las decisiones tanto presupuestales como de política pública la agenda política que ven en estos dos escenarios doctor Vives si quiere iniciar Gracias bueno pues de entrada quisiera retomar algunos de los conceptos que utilizó Laura en el sentido de gobierno unificado y gobierno dividido esto es si Morena con los aliados que ya sabemos que tenemos consigue otros aliados estables u otros aliados ad hoc pues sigue viendo la manera de conseguir mayorías calificadas pues no creo que la agenda cambie mucho con respecto a lo que ya vimos en la legislatura anterior y también hay que tomar en cuenta que hay algunas decisiones que requieren mayoría calificada para hacer por ejemplo típicamente y específicamente la regla para los cambios a la constitución y hay otras cosas que requieren mayoría simple y específicamente en el caso del presupuesto que es una suerte de anomalía dentro del sistema jurídico el sistema legislativo mexicano pues porque resulta que el presupuesto el Senado no interviene en su aprobación y se aprueba nada más por digamos por mayoría simple entonces esa es una esa es una preocupación fundamental porque estamos hablando de la pieza legislativa por excelencia digamos cómo se gasta los recursos del 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 Estado en qué políticas públicas pues determina la forma y el perfil de gobierno que se quiera hacer y que se va a tener entonces creo que en definitiva va a depender de cómo se den estos resultados si por el contrario hay una oposición que alcanza los suficientes escaños en la Cámara de 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 diputados que le permitan ejercer esta suerte de este de de veto pues ahí sí habría los incentivos para negociar digamos una agenda legislativa mucho más mucho más de de consenso entonces en definitiva pues va a depender de cómo se den estos resultados cómo se conviertan en en curules en la Cámara de Diputados y esa es digamos como la la variable fundamental en todo y nada más quisiera hacer un comentario en el sentido de coincidir en lo que recientemente expuso Pablo Iriart en el aspecto de que más allá de que no se vea la agenda de la la oposición ahora las prioridades electoralmente son otras y también tiene que ver con este clima de oposición y de encono porque porque cualquier cosa que plantee la la oposición inmediatamente es descalificada en sus méritos o por otras razones y cuando se trata de algo que el gobierno está abanderando si bien pudiera haber sido algo que se atacaba drástica y radicalmente en el periodo anterior pues ahora sencillamente se da la la maroma para reconvenir el argumento y justificarlo y creo que el asunto clásico aquí es el tema del del militarismo digamos como en su momento fue tan criticada la militarización de del país y ahora por ejemplo no solamente es justificada sino alentada y pues con una mayor cantidad de recursos económicos políticos y de y de presencia pública gracias doctor licenciado Iriar haciendo este ejercicio de de visualización del futuro ¿cuál cree usted que sería como el escenario tanto de un morena con mayoría simple con necesidad de negociación y uno con como las condiciones actuales de mayoría calificada? Mayoría simple es decir el 50% más uno vamos a ver si lo logra vamos a ver si lo logra porque ahí está todo lo que señalaba Horacio el doctor Vives es el tema tan peculiar del presupuesto porque ya oímos hace unos días el presidente y dice bueno si perdemos la mayoría voy a vetar las leyes yo tengo derecho a veto lo cual es cierto pero en el presupuesto no tiene derecho a veto porque no es ley nada más lo aprueba la Cámara de Diputados ahora si tienen el 51% pues lo van a aprobar tal y cual quiere el ejecutivo y como ha ocurrido en estos años lo han aprobado tal cual en caso de que la mayoría la obtenga la oposición te insisto va a venir un viene ya vivimos un periodo de encono y esa es otra cosa que no le hemos tomado el peso la profundidad del encono no sé si a ustedes les ha pasado que entre familiares o ve observan familiares amigos que han perdido la amistad por el tema de la política México no era así ahora ya lo es y tenemos como consecuencia la elección más violenta de la historia del país por lo menos desde la época de la revolución hay una cantidad de candidatos asesinados que ha ido encrechendo también existía en el pasado reciente en el gobierno anterior por supuesto y en el ante anterior pero ahora está rebasando cualquier cualquier pronóstico es inaceptable en cualquier caso pero cómo es posible que se mate tanto por política una el tema del narcotráfico la falta de una agenda de seguridad pública y que ha permitido deliberadamente en algunos casos el crecimiento de los grupos criminales se está pagando en las calles con candidatos asesinados o con extorsión a otros y también el tema de la polarización del encono es decir entre militantes de un propio partido por como si no me equivoco decía la doctora Laura Valencia pues hay una lucha muy grande por obtener una candidatura de veras es para servir al pueblo que se agarran a balazos no 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 ahí hay cuestiones más de fondo que nos hablan de un grave deterioro producto de la polarización y esa la vamos a ver la vamos a ver y habrá que frenarla con sentido con sentido con sentido patriótico y decirlo no es temagogia sino que alguien tiene que poner serenidad y esa serenidad se pone frenando la destrucción del país que me parece es la agenda de este va por México o algo así se llama esta coalición que jamás hubiésemos imaginado hasta en el norte del país de panistas compriistas y lo que queda del PRD y una acotación alguien decía también creo que la doctora Valencia no sé si Horacio de los partidos pequeños y mencionaban ahí a Movimiento Ciudadano que ideológicamente no tengo idea de lo que sea Movimiento Ciudadano pero cuidado gobiernan Jalisco y son punteros en Nuevo León además de Campeche gobernar Jalisco Nuevo León y Campeche ya no es un partido pequeño tiene razón licenciado la verdad es que el crecimiento de Movimiento Ciudadano hay que checarlo de cerca doctora Valencia entonces cuál sería su visión sobre estos dos escenarios posibles escenarios sí claro yo decía lo de Movimiento Ciudadano Pablo pero en el Congreso siguen siendo minoría o sea entiendo totalmente yo estoy totalmente de acuerdo contigo no podríamos llamarlo partido pequeño pero por lo menos en el Congreso en este momento pues son un pequeño extracto nada más es por eso y en el caso de los escenarios pues se pueden vislumbrar tres ya les había comentado de uno que yo llamo cooperación desequilibrada podría darse si el partido dominante gana esta mayoría y impulsa su propia agenda a raíz también apoyando de los partidos pequeños pongámosle entre comillas pequeños a raíz de los partidos pequeños y al mismo tiempo impulsando lo de los otros partidos un segundo escenario podría ser también aquel que se llama disfuncionalidad legislativa esto ocurre cuando la oposición no tiene un dominio pero tampoco lo tiene el partido en el gobierno entonces esto puede llevar de alguna manera alianzas que no son estables y tampoco son duraderas por ejemplo esto le ocurrió a Vicente Fox y a Felipe Calderón en su primer trienio y a Peña Nieto en su segundo trienio entonces también recordemos que estamos en el segundo trienio del gobierno actual y probablemente bueno el cambio que se pueda producir va a ser a la baja casi todos los trienios hasta ahora los segundos trienios por lo menos han sido a la baja entonces hay una probabilidad de que esta baja pues continúe o siga esa misma tendencia entonces puede ocurrir eso o también un tercero que es lo más improbable es que puede haber parálisis gubernamental y esto ocurre cuando el partido dominante se encuentra en segundo lugar y la oposición pues es como la primera mayoría esto definitivamente le ocurrió a los gobiernos panistas en su segundo trienio y eso pues generó toda esa parálisis gubernamental y como muy bien decía Pablo bueno pues ya hemos pasado por una suerte de violencia política de alguna manera pero hoy no tiene parangón entonces imagínense una parálisis sumada a esa violencia bueno es o sea yo para mí ese sería como el escenario más más pues no deseado sobre todo por el tema de la violencia ¿no? pero probablemente cualquiera de estos tres escenarios pudiesen ocurrir y lo más interesante es como decíamos verificar la volatilidad de los partidos ahí sí de los partidos digamos que han estado de origen PRI, PAN, PRD bueno PRD ya también su volatilidad ya va a la baja en este caso Morena también verificar el predominio que estos partidos puedan tener el tamaño de las fuerzas dentro del Congreso porque una cosa como bien decía Horacio una cosa es lo que consiguen en electoralmente hablando que a veces pues es una una porción mucho menor de lo que realmente consiguen en el Congreso y una tercera es ver todo depende de qué tan unificada o fragmentada se encuentre la oposición para que de esa manera la agenda pues pueda ser revertida en caso de que la agenda busque como bien se comentaba aquí busque debilitar instituciones o por el contrario mantener una oposición no solamente con un predominio o un tamaño mayor y además unificada como para revertir estas posibilidades de debilitamiento institucional que evidentemente para el Congreso pues de ninguna manera es lo que se busca un Congreso debilitado eso ya lo vivimos tiempo atrás un Congreso debilitado pues es un Congreso como los norteamericanos le llaman nada más un sello algo que solamente está para ratificar legislación que proyecta el Ejecutivo pero no para equilibrar poderes y pues por el contrario lo que buscamos es un equilibrio de poderes y yo creo que los electores pues deberían si nos hablan cómo deberíamos racionalmente de concebir los electores tratar de abonar ayudar a este equilibrio de poderes a partir de no mantener ese congreso de antaño que era solamente un matasellos y no un congreso pues vivo plural como hasta bueno hasta hace poco existía y que bueno este puede ser dinámico pero también frente a ese dinamismo también los partidos tienen que por otro lado que pensar yo diría que la agenda no es solamente quitar un obstáculo sino que la agenda legislativa es sumamente importante para proyectar en los ciudadanos qué es lo cuáles son sus propuestas cuál es efectivamente la agenda no es solamente quitar esta agenda que no no interesa o no gusta o como sea que se considera la agenda sino también es abonar con elementos propositivos para tratar de equilibrar y proponer y poner en dinámica este congreso pero muchas gracias gracias doctor Vives tengo bueno a todos más bien los participantes tengo como esta percepción de que en nuestra cultura política está mal vista la negociación y la concertación política en sistemas parlamentarios es como muy abierto y se forman las coaliciones y se negocian posiciones y es claro que hay negociación y en México tenemos como este rechazo a que las fuerzas políticas negocien a que haya coaliciones como que queremos ver a todos en una esquina entonces esto también como que es parte de este como entorpecimiento que está teniendo el poder legislativo doctor o influirá en algo estoy completamente de acuerdo contigo Rocío creo que es un error eso de satanizar tanto las negociaciones cuando en realidad es lo fundamental dentro de la política siempre va a ser mejor el acuerdo posible que el acuerdo deseable porque la política es el resultado de conseguir objetivos y también saber ceder y eso me parece fundamental si por supuesto esto no no ayuda considerando el entorno de polarización y que todo es tan absolutamente radical y que todo se ve en una agenda de maniquea de blancos y de negros pero creo que eso es un grave grave error en términos de cómo se aprecia o cómo se analizan los distintos arreglos a los que llegan los los partidos políticos en este caso nada que estamos hablando del congreso y hay que entender que así como lo vamos a ver la noche del 6 de junio y el 7 de junio y como también va a ocurrir en el congreso me parece aquí no hay ni ganadores absolutos ni ni perdedores para siempre creo que hay que entender la dinámica de los reacomodos la dinámica de 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 cómo es la la democracia y cómo es particularmente la la democracia mexicana con esta pluralidad política tan grande que que tiene entonces me parece fundamental que y creo que es bien 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 importante tenerlo presente que justamente eso es lo que le ha dado estos estos resortes y estos amortiguadores a al al país cuando han hemos tenido crisis políticas fuertes y es que como quiera nuestro edificio democrático ha sido lo suficientemente robusto y creo que eso es lo que hay que tener en el radar que no debemos de dejar perder digamos este equilibrio esta solidez institucional que nos ha costado digamos a distintas generaciones de mexicanas y de mexicanos que hemos digamos luchado y entendido cuál es el sentido de el acomodo de las distintas voces en un concierto democrático y esto me parece fundamental entenderlo ver que esto es lo que está de alguna manera en juego y que la preservación de todo esta normalidad institucional y normalidad democrática debe ser una de las prioridades que tenemos que tener en mente las próximas semanas gracias doctor licenciado haría cuál considera que es el principal obstáculo para que podamos ver a las negociaciones parlamentarias como algo normal en méxico si yo no veo como ilustrado doctor vives una normalidad democrática no puede haber normalidad democrática cuando desde la presidencia de la república se ataca a todas las autoridades de los órganos de los órganos que son autónomos y cuando todo el que está en contra o que tiene una oposición en lugar de llamarlo a negociar como estás planteando como también decía Horacio pues se le manda a la UIF o se le manda a la PGR o se le sataniza con insultos cuando los medios de comunicación hacen una labor crítica linchar a periodistas o pedir que los corran de sus medios de comunicación como subliminalmente lo ha hecho bueno el lenguaje de la política mexicana muy claro es el presidente López Obrador cuando se menciona al dueño de grupo imagen que le ha hecho favores que las cárceles pero tiene ahí a Ciro Gómez Leiva que me ataca que me ataca eso es pedir que lo quiten y así hemos tenido pues díganmelo a mí otros casos eso no es normalidad democrática de ninguna manera y creo que el proyecto como tú señalas es lo ha dicho no es una invención no estoy poniendo palabras en voz de el ciudadano presidente él ha dicho hay que acabar con los organismos autónomos tienen que pasar al ejecutivo salvo que querramos no oír que lo dijo o no ver las noticias donde están sus palabras textuales me parece que estamos en un grado problema por supuesto que sí que van contra los organismos autónomos en caso de que tengan la mayoría y esos organismos autónomos ya lo sabemos son el instituto nacional electoral que el INE que otra vez las elecciones pasen las manos de la secretaría de gobernación que el organismo de la comisión federal de competencia que evita monopolios o la groberación monopólica pasa a la secretaría de economía toda la concentración al poder presidencial que la comisión reguladora de energía no pueda tener voz ya le quitaron al presidente de la comisión reguladora porque le sacaron que su hermano tenía muchos viajes a Guatemala y que hacia allá se viaja para lavar dinero es decir una extorsión judicial rampante eso no es normalidad democrática pero es una forma de destruir los organismos autónomos y otro organismo autónomo uno de los principales que tenemos en México es el Banco de México y si no me equivoco el presidente no distinguió dijo los organismos autónomos tienen que pasar a ser parte del gobierno y un organismo autónomo se llama Banco de México es decir creo que tenemos que valorar al momento si están de acuerdo con todo eso adelante voten por por los candidatos que están por esa opción por la centralización es válido tener esa esa perspectiva y es ideal sí es válido pero también es válido de quienes piensan que hay que preservar los equilibrios hay que preservar la democracia y que hay que retomar con sensatez la ruta del crecimiento económico para que haya empleo y que no nos pase como ahora que 10 millones cayeron a la pobreza y a la pobreza extrema con lo que se eliminó el bastante regular y malito trabajo que se había hecho en desarrollo social y en atención a la pobreza en 20 años nos lo acabamos en uno gracias licenciado doctora históricamente cuál ha sido el papel precisamente de la negociación dentro del congreso para evitar la parálisis legislativa para sacar adelante la agenda de los gobiernos sí yo creo que es una pregunta muy importante porque aquí déjame aclarar dos cosas para empezar las coaliciones parlamentarias requieren de acuerdos a largo plazo el problema que nosotros tenemos es que estos negociaciones o estos pactos que a veces ocurren son cortoplacistas y no son formales entonces ahí hay 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 un problema tanto de concepción pero también de diseño del propio de nuestro propio sistema presidencial porque por otro lado en el caso del sistema presidencial aunque se admiten las coaliciones electorales por ejemplo no hay segunda vuelta que es lo que ocurre en otros países con sistema presidencial donde pues eso facilita la coalición a largo plazo también y por el otro lado y reduce la mayoría simple y eso no genera suma cero que es lo que dicen mis colegas que esta suma cero lo primero que ocurre es o centraliza el poder y unos cuantos pues arrasan con instituciones o arrasan con lo que sea y o por el contrario este al no tener o al tener una pluralidad tampoco hay sostenibilidad en las coaliciones que se pudiesen pudiesen hacer hoy nos causa extrañeza porque la izquierda y la derecha o la poca izquierda que hay se está reuniendo con la derecha pues en muchos países democráticos eso es normal y natural porque lo que se busca es no la dicotomía de la polarización ideológica sino lo que se busca son políticas públicas y las políticas públicas son de largo plazo las políticas públicas son son proyectos no de una de una tendencia u otra sino son proyectos bueno pues que nos van a afectar a todos entonces creo yo que ahí es no es solamente la satanización que tienen algunos discursos sobre las diferentes uniones sino además también el diseño que no ayuda porque estos diseños bueno están hechos para mantener una mayoría simple para mantener ese asumacero pero al mismo tiempo combinan con coaliciones electorales que no se convierten en coaliciones parlamentarias porque también la ley dice que una vez electos este tienen cada uno tiene que formar su grupo parlamentario y por qué no conformar un solo grupo pues para para llevarlo a a estas coaliciones parlamentarias entonces en el sentido estricto de la palabra no tenemos coaliciones parlamentarias entonces creo yo que es un problema en los dos sentidos tanto de diseño pero también de concepción que tenemos sobre las coaliciones gracias doctora el doctor Vives alzó la mano algo muchas gracias nada más para hacer una precisión con respecto a lo que señalaba Pablo Uriar a ver yo no puedo estar más de acuerdo con él me refiero a normalidad democrática que se celebra en elecciones y que en las elecciones se respete la voluntad de los electores básicamente eso era digamos mi énfasis en la parte instrumental de la democracia y no podía estar más de acuerdo con él en el sentido de que justamente lo que estamos viendo son los peligros para dinamitar las bases de la democracia y la verdad es que tenemos pues un montón de ejemplos muy preocupantes vean nada más recuérdense cómo se hizo el nombramiento y hablando específicamente de organismos constitucionales autónomos cómo se hizo el nombramiento de la titular en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos véanse cuáles han sido las propuestas que ha mandado al Senado para la conformación de las de las ternas para integrar la Suprema Corte de Justicia véase que una de las primeras acciones de este gobierno fue acabar con el INEE no el electoral sino el de la evaluación educativa y tiene que ver con esta lógica justamente de tratar de colonizar o de dinamitar los organismos constitucionales autónomos lo cual me parece tremendamente grave pero es justamente una de las cosas que todavía con los instrumentos de la democracia se pueden justamente tratar de detener y de revertir digamos esta 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 pulsión autoritaria que le hemos visto no solamente con la prensa y con todo lo que se ha señalado aquí y que me parece fundamental tener presente en términos de las decisiones que se van a tomar las próximas semanas o sea no podría estar más de acuerdo con lo que aquí se señala y claro evidentemente con el congreso no ha habido ese abayazamiento o ese sometimiento porque la conformación ha estado muy alineada con los intereses del poder ejecutivo y por último esto que ocurrió las últimas la última par de semanas en términos de esa aparente inocentada de incrementar el periodo del presidente de la corte pues sabemos que en caso de que eso prospere pues estaríamos en presencia pues de una no solamente de una violación flagrante a la constitución sino además sencillamente de el avance del poder ejecutivo que sin duda alguna es el poder más influyente en términos de nuestro diseño republicano y de contrapesos y de equilibrio de poderes pero sería digamos un avance muy delicado y muy grave sobre otro de los poderes del estado de acuerdo doctor estamos casi por finalizar y quisiera bueno que planteáramos un aspecto más allá de las encuestas y de cómo nos estén manejando las encuestas como carreras parejeras y todo esto es una tendencia natural compartido en el gobierno en las elecciones intermedias pues tengo una caída por distintas razones por desgaste de gobierno porque hay menor participación porque el presidente no está en la boleta etcétera hay muchas pero también estamos de acuerdo que eso pasa normalmente y si algo ha pasado últimamente es cosas que no pasan normalmente estamos en un escenario inédito social económico de salud etcétera bajo este digamos este mosaico de cosas ¿cuál sería su pronóstico en cuestiones legislativas? ¿creen que Morena pueda retener esta mayoría que tiene? ¿bajará algunas cantidades de curules? ¿cómo visualizan como les digo por lo que ustedes perciben por los discursos por el comportamiento del ejecutivo por las encuestas ¿cuál sería como el pronóstico que tienen en este sentido? empezamos con el licenciado Iria pronóstico no tengo doctora la verdad no tengo pronóstico si me parece por lo que por la evidencia que plantean algunas encuestas o prácticamente todas es posible que Morena tenga una mayor votación en términos porcentuales que la que tuvo en la elección presidencial porque en la elección de 2018 Morena el partido tuvo el 37% de la votación es decir no fue el candidato presidencial obtuvo el 53% y la coalición completa que apoyaba el candidato López Obrador obtuvo el 44% y por esas artes que decía el doctor Horacio Vives pues se pusieron una sobrerepresentación y tienen el 62% en fin lo que sí sabemos es que ya no va a haber esa sobrerepresentación no la va a haber el INE la la dio a conocer bueno lo acordó y fue respaldado por el tribunal electoral que también quieren desaparecer y no lo dice cualquiera los legisladores en este caso de Morena son como antes mucho antes los del PRI ustedes recuerdan la nacionalización de la banca del presidente López Portillo yo los vi aplaudir en el Zócalo lo llenaron para aplaudir cuando el presidente López Portillo estatiza la banca y años después los vi aplaudir cuando el presidente Salinas privatiza la banca bueno los mismos ahora vemos alguien mencionaba la destrucción del INE vimos el recuerdo en la Cámara de Senadores al senador Mario Delgado pedir el uso de la palabra para apoyar la reforma educativa del presidente Peña un discurso para apoyarla y que había que votar en favor y ahora cuando es líder de Morena en la Cámara de Diputados él echa abajo la que dijo la mal llamada reforma educativa es decir son realmente súbditos del presidente o sea no esperemos de Morena una posición crítica a lo que diga el presidente eso no va a ocurrir si el presidente les dice como alguien mencionaba hay que extender el mandato como se intentó hacer en la Suprema Corte lo van a hacer y se van a olvidar que todos llevan toda la vida diciendo sufragio efectivo no reelección lo van a hacer y van a extender el mandato es decir veo un horizonte complejo y si Morena pierde la mayoría me refiero no a la mayoría calificada la 66% sino la mayoría simple del 50 más 1 tengo la impresión de que no lo van a reconocer que ya están abonando el terreno con lo mismo que pasó aquí con Donald Trump de fraude 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 ya están diciendo lo mismo desde la más alta tribuna del país preparándose para desconocer el resultado si no obtienen la mayoría del 50 más 1 estamos ante tienen muchos votos tienen simpatizantes tienen ideas muy respetables discutibles por cierto pero son incapaces de reconocer una derrota porque no son demócratas solo acepten los resultados cuando ganan preparémonos si no obtienen el 50 más 1 las instituciones estarán de nueva cuenta a prueba porque no van a reconocer desde lo más alto del poder presidencial hasta el último de los regidores de Morena gracias licenciado doctora ¿cuál sería su pronóstico? bueno pues sí coincido en que es una elección muy complicada lo va a ser no solamente a nivel de congresos sino lo va a ser a nivel de alcaldías y de gobernadores entonces además del tamaño entiendo que es la primera vez que va a haber un volumen tan amplio de elecciones al mismo tiempo concurrentes al mismo tiempo bueno pues esto implica una complicación en muchos sentidos entonces también probablemente independientemente de si se reconoce o no lo cierto es que va a haber también muchas demandas ante los tribunales muchas de estas elecciones van a ser demandadas frente a los tribunales porque pues va a haber dudas sobre las diferentes elecciones entonces creo yo que va a ser una elección sumamente complicada no solamente para los partidos sino también para las instituciones electorales y sobre todo también para el INE porque imagínense también se va a enfrentar por primera vez a una centralización también de las elecciones y en sus manos pues va a estar todo bueno tiene estos apoyos de forma administrativa pero hoy cae recae en el INE pues prácticamente todas todas las elecciones entonces también estaría a prueba de alguna manera el Instituto Nacional Electoral y bueno pues afortunadamente tiene muchos 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 años de de experiencia pero aún así pues es es una es una complicación y otro elemento que también creo yo que está a prueba y que tenemos que observarlo perfectamente bien es el tema de la reelección lo hablamos poco pero recuerden que estos diputados que van a ser electos en esta ocasión pues un aunque no son esos 90% que decía al inicio que solicitaron ser reelectos van a ser mucho menos van a ser entre 50 y 60% los que solicitaron pero habrá que ver si de este de ese número que solicitó y que los partidos accedieron a otorgarle nuevamente la candidatura que tantos pueden ser castigados o no por los ciudadanos porque también eso habrá que ver o sea la forma en la cual hoy si les gusta o no a los ciudadanos la forma en la que en la que se han desempeñado sus legisladores porque los consideran que no tienen iniciativa propia bueno pues probablemente haya una especie de castigo o por el contrario si los ciudadanos consideran que eso es lo que buscan de su congreso un apoyo total al ejecutivo en turno bueno pues los estarán premiando entonces creo yo que también la instancia reeleccionista también es una instancia novedosa que también debemos verificar y por último bueno pues también eso como decía en una intervención anterior pues la dinámica de la dinámica electoral definitivamente va a recomponer las fuerzas normalmente como decía también los segundos trienios recomponen las fuerzas hacia la baja sobre todo para el partido en el poder y bueno pues las circunstancias contextuales alrededor de injerencia o no injerencia dentro de las elecciones también van a contar van a contar muchísimo al momento de que los votantes también decidan el 6 de junio gracias doctora doctor su pronóstico cuál sería pues yo también como mis colegas la verdad es que creo que aquí estaría citando a José Goldenberg si mal no recuerdo que dice que es mejor ser historiador que pitonizo digamos es mejor como hacer un análisis de lo que ocurra porque pues la verdad es que es una elección digamos muy interesante está en proceso hay muchos cambios y específicamente el pronóstico se referiría digamos a la integración de la cámara de las bancadas lo cual me parece muy muy difícil de poder hacer ahora más allá de las proyecciones que se puedan hacer a ver creo que es una elección que estamos a a escasos días de la jornada electoral están ocurriendo procesos políticos microciclos ¿no? muy muy interesantes hay una realidad nacional y hay una realidad local digo ahora mientras se está desarrollando este conversatorio y en una decisión y en una noticia que hay que tomar con cuidado como buena noticia que se desarrolla en tiempo real pues vemos que Ricardo Burst que es el candidato de Movimiento Ciudadano en Sonora parece que declina ¿no? por el candidato Gándara digamos de la coalición pero el partido por otro lado también está saliendo a decir vamos a fijar nuestra posición del día de mañana en fin pero tiene que ver con esta lógica de las campañas que están experimentando microciclos en estos en estos momentos ya que estamos en la parte final y de cara a la a la jornada electoral yo por supuesto veo y aquí también coincido con Pablo que por supuesto va a ser muy muy difícil para las autoridades electorales y para el INE ¿por qué? porque aquí sí el presidente ha sido muy consistente es un presidente que desde que era el líder opositor no ha dejado de atacar a las instituciones electorales esta es una historia muy conocida que todo el mundo sabe pero lo peculiar además es que ahora siendo presidente de la república no ha dejado de de querer incidir en la continuidad electoral la doctora Valencia decía no pues es que el presidente no está en la boleta en las elecciones intermedias pero ha hecho todo lo posible por de alguna manera estar ahí presente ¿no? sabemos que además en unas semanas el primero de de agosto va a ser esta cosa horrenda de esta consulta peculiar que aprobó la 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 corte y que afortunadamente no coincide con la con la elección del 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 6 de junio y el año que entra la revocación de mandato esto es eh ha sido alguien que ha que ha eh tratado de incidir más allá de que no tiene una sola eh facultad establecida en la constitución en materia eh electoral y bueno yo también lo lo que espero es que eh diciendo digamos aquí sí creo que eh no habría que ser muy audaz en el en el pronóstico en términos de una vez que estén los resultados eh pues ver de todos los que están en eh en digamos en la lista de lo que consideran políticamente relevante cuáles van a van a evidentemente van a estar conformes con los resultados que la autoridad electoral les les conceda en función insisto de la voluntad este ciudadana pero donde no eh donde los resultados de la voluntad ciudadana no les acompañan yo sí veo eh pues esta eh tentación natural esta reacción esta pulsión natural de desconocer los los resultados y en ese sentido eh en caso de que no se configure digamos un escenario que le sea favorable en términos de su estrategia eh política sí que sea digamos un eh una situación este postelectoral eh conflictiva entonces eh lo fundamental es seguirle eh apostando porque ya sabemos que el INE hace muy bien este su trabajo ya ha hecho 200 elecciones solamente desde que es INE más allá de toda la experiencia acumulada desde desde la época como 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 IFE y aquí digamos en conjunto con los organismos públicos locales si bien obviamente el INE tiene eh la rectoría nacional de del de la del proceso de administración de elecciones creo que esa parte pues sin duda alguna ya y ese engranaje esa maquinaria este funciona muy bien pero bueno una cosa es la parte procedimental y luego vamos a ver cómo va a ser la la reacción de los actores políticos ante los los resultados muchas gracias de verdad a todos ustedes creo que quedamos muy claro que eh si algo hay en ese momento es incertidumbre y ese es uno de los valores también de la democracia ¿no? tener esta incertidumbre de quién va a ganar entonces eh pues muchas gracias también a a la universidad por este espacio y por tenerlos aquí y los dejo con Alexis para la despedida muchísimas gracias doctora muchísimas gracias por eh dirigir esta mesa mi complace eh haber escuchado a cada uno de ustedes y darle las gracias en nombre de la universidad por participar le recuerdo a ustedes las personas que nos están viendo que sigan la cobertura de las elecciones que realiza la universidad del dos mil veintiuno celebramos el debate público y recordar que solo el debate genera y crea democracia muchísimas gracias por habernos acompañado doctora Valencia licenciado de arte doctor Vives doctora Pineda muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan muy buenas noches gracias muchas gracias muy buenas noches gracias gracias al doctor Derbez por fomentar estos espacios de diálogo buenas noches